Bueno, estoy aquí, querido Choqueite. Mira, ¿con quién eres tú? Yo me llamo Canadá, Canadá D'Altier. Canadá D'Altier, bueno, yo estoy en Toronto, viene de Toronto, se ve Toronto entero. Toronto entero. Yo vi nada más que un cuarto de Toronto, ¿eh? Yo no tengo la vista de un camaleón. Hombre, y mira, está ahí el Hammerman. ¡Hammerman! Bobolaos, saluda, hijo. Este atornilla con las manos y te monta todos los muebles de Ikea en un momento. Le va a atornillar las gafas a Risto Mejines. Esto no lo ve, ¿no? Risto Mejines no tiene tiempo, está todo el día con la panienta para arriba y para abajo. No tiene tiempo de... Nada, que estamos aquí en la cola del casting, que de colas hay. Me voy que me están llamando. Me están llamando, adiós Canadá, que te va a Estados Unidos, ¿no? Esto, va a perder el avión. Besitos, Choqueite, que has cuento.